El canal de los eliminatorios sudamericanas, el canal de la CUP Argentina de mundo en este año, por Ticeport, la CUP Argentina vive en la pantalla de Ticeport. Paniga, presiona chupa cero falta, anterior atrás buena la acción contra Marco Rojo. El tiro libre para la Argentina va Di María, en un arresto individual, sigue Ángel Di María, le quedan 30 minutos al partido, la falta que consiguió. Casi que Di María la protestó, gracias a Wilmer Roldat, hay tiro libre para nuestra selección. Empieza a caer en jugadas individuales Di María, empieza a estar rodeado.